En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo, Palabra Eterna, nos hace parte de su familia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera, trataban de hablar con Él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allí afuera y quieren verte. Jesús les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es curioso que a veces en este mundo, los criterios de familiaridad y confianza pasan por cosas bastante superfluas. Nos sentimos y nos tratamos a veces de amigo y hermano, porque militamos en el mismo partido político, porque nos gusta el mismo equipo de fútbol, porque después de una borrachera nos juramos un amor fraterno para siempre. Y qué distinta es el concepto de familia profundamente arraigada en la fe, inclusive lo más allá de la familia biológica. En este banquilio Jesús no quiere hacerle un desprecio a su madre, la virgen y al resto de sus parientes. Lo que quiere es ensalzar que hay otro vínculo espiritual, no biológico, ni ningún compadrasgo o simpatía humana, que fragua la verdadera familiaridad. Somos familias precisamente porque somos hijos e hijas del mismo Padre. Y somos hijos e hijas de Dios en la medida en que procuramos hacer su voluntad. Ojalá que merezcamos este elogio hoy día en boca de Jesús, que nos pueda decir a nosotros, ustedes son mi familia porque hacen la voluntad de mi Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.